Hola a todos, qué gusto poder saludarles. Estamos en el día de hoy para hablar de algo muy especial y muy oportuno. Los pro y los contra de recibir una palabra profética. Un episodio que me llama mucho la atención en la Biblia Sagrada es cuando Pedro recibe la revelación de su propósito de vida, de su asignación de vida. Fue justamente cuando Jesús pregunta, ¿Quién dice la gente que soy? Uno dice que tú eres Jeremías, Elías o uno de los profetas. Pero ustedes, ¿Quién dice que soy? Pedro tomando la palabra dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Jesús dice, oye, no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y a ti te digo, ahí viene la profecía de Pedro, el propósito de vida de Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. A ti te daré las llaves del reino. Cuando él recibe esta palabra, él no la entendía. ¿Iglesia? ¿Qué es iglesia? La primera vez que aparece la palabra en la Biblia. Él recibió la llave para abrir algo que él no sabía que era. Pero te digo algo un poco más profundo. Es que la vida de Pedro a partir de aquel día cambió totalmente. Los ataques fueron más intensos. Las luchas fueron más intensas. Cuando Pedro fue preso, separaron cuatro grupos de cuatro soldados. Cuatro por cuatro, dice seis. Dice seis soldados para prender un hombre. ¿Cuál era su profesión? Pedro no entendía de espada, tanto que cuando quiso matar a uno, le cortó la oreja. Era tan malo de puntería que cortó la oreja cuando intentó cortar una cabeza. Pedro no era de espadas, no era de golpes. Pedro era un pescador. Entendía de redes, de mar, de pesca. Pero cuando recibió la revelación o la profecía de su vida, lo metieron preso. Dice seis soldados. Habían dos custodiando la puerta. Y no solo esto, lo ataron. Mi pregunta es, ¿por qué tanta seguridad para un hombre que era un pescador? Sencillo. Es que en la tierra, Pedro era un pescador. Pero cuando recibió la palabra, el infierno se dio cuenta de que Pedro era mucho más que un sencillo pescador. Pedro era un gran apóstol que marcaría la diferencia de la iglesia en la tierra. Pedro sí convirtió una amenaza después de recibir una profecía. Los ataques fueron más intensos. Las luchas fueron más intensas. Lo bueno es que recibió la palabra de su vida. Lo malo es que recibió muchos ataques para que esta palabra no se cumpliera. No es distinto con ustedes. Cada vez que Dios le da una palabra, usted se alegra, se goza, recibe. Dice, qué lindo Dios me habló. Pero al otro día, pareciera que todo lo que Dios te dijo, sucede a lo contrario. Si Dios te dice, te voy a sanar, es como que al otro día te enferma aún peor. Dice, te voy a prosperar, es como que al otro día pierdes el trabajo. Y uno dice, oye, ayer me habló que iba a pasar algo bueno y hoy me pasó todo lo contrario. Es que cuando Dios te habla, te da sentido a la vida. Pero el infierno también escucha lo que Dios está hablando. Yo costumbro decir que ni el diablo sabe lo que Dios tiene contigo hasta que un profeta abre la boca. Y ahí es donde vienen los ataques. ¿Y por qué son más intensos los ataques? Es la única forma, medio, que el diablo tiene de frenarte, de retener, para que esta palabra no se cumpla. Pero amigo, amiga, levántate. Lo que Dios te dijo, sí se va a cumplir. Con ataque o sin ataque, sí va a cumplir. La Biblia Sagrada dice, sujetaos a Dios, resistir al diablo y el huriado vosotros. Pelé por tu palabra, pelé por lo que Dios te dijo, pelé por la profecía que salió de la boca de un hombre de Dios. No desista, soporte, resista los ataques. Porque estás mucho más cerca del cumplimiento de cuando Dios te habló. Es hora de que tú entiendas que estos ataques vinieron porque Dios ya te dio un destino, ya te dio un rumbo, ya te dio un camino. Recuerda de José, a partir del día en que tuvo un sueño profético, todo le vino en contra. Sus hermanos le vienen en contra, su casa se le viene en contra. Oye, el pro, lo bueno es que él supo, Dios me habló por sueño. Lo malo es que todo se le vino encima. El mundo se le vino encima. Me encanta mirar a José, porque José no perdió la capacidad de soñar, por más que todo si estaba viniendo al contrario. A donde José iba, impartía lo que tenía adentro. Mira, cuando José entró a la cárcel, hasta los presos comenzaron a soñar. El copero soñó, el panadero soñó. ¿Por qué? Porque José era un hombre que impartía sueños. Mi oración es que tú impartas lo que tenga. José soñó con sol, luna, estrella, altura, gobierno, algo bueno. Pero ¿a dónde estaba? En una cárcel encerrado. Lo que José estaba diciendo es, el Dios que no cumplió mi sueño todavía, puede cumplir el tuyo. Cada uno imparte lo que tiene. Cuando José llegó a la cárcel, hasta los presos comenzaron a soñar. ¿Qué te parece si usted intensificara la oración cuando vengan los ataques? ¿Qué te parece si usted le presenta al infierno resistencia? Y dice, ustedes se están poniendo fuerte en contra de mí, me voy a poner fuerte en la oración, fuerte en el ayuno, fuerte en la palabra. Oye, Dios te habló, si va a cumplir. Lo que tú tienes que hacer, pelea por tu palabra. Lo bueno es que Dios habla. Lo malo es que el infierno se nos viene encima. Pero no prevalecerá ningún arma forjada contra de ti. Y aquel que venció la muerte, que se llama Jesús, está contigo por donde quiera que vaya. Fuerza, ánimo y pelea por lo que Dios te habló. Fuerza, ánimo y pelea por lo que Dios te habló.